En el día de la inauguración del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, vuestro hermano mayor, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, quiere recordar la frase utilizada entre los jedis de la Guerra de las Galaxias. Que la fuerza te acompañe era la frase utilizada por los jedis para desear suerte, generalmente cuando los individuos separaban sus caminos o uno de ellos se disponía a enfrentarse a un desafío inminente. Que la fuerza te acompañe implica que el hablante desea que el poder de la fuerza se mantenga trabajando junto a la persona en cuestión para que sus objetivos sean conseguidos con mayor eficacia. Que la fuerza te acompañe se convierte para nuestros hermanos agustinos de Arequipa en Que la ciencia os acompañe.